Un artículo publicado por una docena de científicos en Frontiers in Marine Research señala que la barrera del coral en la costa atlántica frente a la desembocadura del río Amazonas será seis veces mayor de lo previsto inicialmente, con extensión de hasta 56 mil kilómetros cuadrados. En lugar de 9 mil 500 metros cuadrados, el denominado Gran Sistema de Recife Amazónico tendría en realidad 56 mil kilómetros cuadrados y se habría documentado su presencia en profundidades de hasta 220 metros. Asimismo, el grupo de investigadores señala que el sistema de recife podría ser un gran corredor de biodiversidad entre el mar Caribe y el sur del Atlántico. La organización ecologista Greenpeace realizó en febrero de 2017 una misión de 20 días con un barco y un pequeño submarino para documentar la existencia de corales hasta hace pocos años desconocidos y lleva a cabo actualmente otra misión para profundizar en las investigaciones y exigir a las autoridades que prohíban la exploración de hidrocarburos en la zona. La francesa Total y la británica BP, así como las compañías brasileñas, presentaron proyectos al órgano medioambiental brasileño IBAMA para autorizar perforaciones exploratorias en pozos petroleros frente a la costa del norte de Brasil en aguas de una profundidad de casi dos kilómetros y al parecer dentro de la recife. La semana pasada, la Fiscalía Brasileña recomendó al IBAMA que niegue la licencia para que Total pueda explorar petróleo, ya que no se habrían llevado a cabo impactos de estudio ambiental adecuados para evaluar los riesgos en medioambiente de un eventual derrame petrolero. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.